La artroplastia es la sustitución quirúrgica de los extremos dañados de los huesos por componentes artificiales. En la artroplastia total de rodilla, los extremos de los huesos del muslo, de la pierna y normalmente la rótula se cubren con superficies artificiales de metal y plástico. El cirujano fija estos componentes con un cemento. A veces resulta que no están dañados todos los huesos de la articulación y se opta por una sustitución parcial de la rodilla. La prótesis unicompartimental es un ejemplo de prótesis parcial que sustituye solo las superficies internas o externas de la rodilla dañada. Otro ejemplo es la artroplastia femororotuliana en la que se sustituye el extremo del hueso del muslo y se utiliza una superficie artificial para recubrir la parte posterior de la rótula. El cirujano puede usar anestesia local junto con algún medicamento que deje inconsciente o ligeramente dormido o puede optar por una anestesia general. Esto dependerá tanto del estado de salud como de las preferencias del paciente y el cirujano.